bueno amigos bienvenido una de más a su canal de santos de jeremia martínez miren amigos y el día de ahora vamos a estar haciendo un caldo de hueso de venado pues que me regaló el amigo marco marco y así otra del amigo este roque bueno miren amigos aquí tenemos ya el hueso de venado pues que vamos a hacer en caldo se ve así como como que si estuviera cocido para que lo lave bien con algo bien caliente para que se salga toda la sangre y miren amigos hay que el hueso ya es bastante miren amigos pero un hueso te gustan de grande pues me ha gustado cortarlos a la mitad pero he notado con que cortarlos a sacar buenísimo esto hace como un tipo caldo de res pero con hueso de venado están bien carnudo miren amigos todo esto es carne ve mientras esto es pura carne ve miren ve ay 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 muy bueno el amigo este roque ahí tenemos el hueso mira amigos lo lave bien lavado amigos antes de ponerlo a cocinar amigos leche ajo cebolla no pone unas hojitas de laboral para que le quiten porque un poquito de chiquillo amigos se va a hacer un caldo de hueso de venado como no es el tipo caldo de resa amigos sacar buenísimo amigos amigos pues les agradezco ahí por el apoyo que me dan pues en el canal he visto que los últimos tres días pues he tenido varios seguidores pues se han unido como 20 personas al canal pues muchas gracias por suscribirse al canal gracias por por estar ahí pues doy las gracias y bienvenidos a aquí a este su canal la central de jeremías martínez pues mi canal pues así se llama el youtubero de yuta las centrales de jeremías martínez amigos y gracias amigos les agradezco mucho vamos a ver cómo queda este caldo amigos ojalá y quede muy sabroso amigos vamos a poner papa creo que de zanahoria chayote o poner este elotes con el tomate con el cilantro apio a quedar muy bueno primeramente dios amigos continuamos miren amigos y después de una hora y media miren hasta se están bien despegando ya la carne miren de los huesos con una paleta de piernas bueno caleta de la cadera está despegando ya porque mira empiezaเรaggger mmm sabroso lo probé como otro ratito más otra media hora más de cocimiento y después amigos le vamos a Agregar las verduras O sea, papas, zanahoria Creo que le voy a poner también Este musquil Musquil este chayote Y unos olotes Sabroso acá Sí, miren amigos, continuamos aquí con el caldito Vamos a echar de este, miren De res, ya que es caldo de venado Echar un buen puño Ya que Vamos a tirar una bola allí Vamos a echar unas dos cucharaditas De este Ya que es mucho De mucho el caldo Y no tiene sal casi Entonces te lo haré mucho, mucho sabor Uuuuh Aquí están las verduras que le ponen, miren Vamos a poner elote Fresquecitos Cilantro Le ponemos tres jalapeños Así enteros Nomás partidos a la Rajados a la mitad Pues Nomás la voy a partir así Unos tres Aquí está la zanahoria fresca Que le vamos a poner, miren Y le vamos a poner papita De esta, miren Con todo y cáscara Le voy a poner La carne de venado Amigos Como ustedes saben Es muy buena Nomás que he hecho un olorcito Medio raro Entonces yo para que no eche ese olor Miren, le puse Un poquito de clavo De olor Le puse Hojas de laurel También le puse un poquito De comino Le voy a poner cilantro Uuuuh Acá Sabroso Ya no se le siente Ese chiquillito que tenía No, ya no Esto está quedando amigos Sabrosísimo Bueno miren amigos Aquí están ya los Vegetales Que le van a mochar las verduras Ya pues aquí Tenemos este Elote Papas Cilantro Tiene también este tomate Abajo están unos chiles Jalapeños Zanahoria Y también le vamos a poner Este chayote Ay 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 Miren esto va a quedar Pero que Ya no le voy a echar más agua Si lo voy a gastar Estaba el duro Va a costar al vapor Oh ya sé que no le he echado Y lo mencioné Allí el tomate Te lo voy a poner Este alcaldo Pues cociéndose Amigos Miren Estos huesos También carnosos Miren La carne Se les despega Miren Miren También carnosos Miren Sabrosos Carna de venado Esto está bien bueno Bueno amigo Mira que estamos calentando Ya las tortugas Para el caldito Ay 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 Y ya estuvo el caldo Amigos Miren Estoy hirviendo Miren la carnita Me gusta que Queda bien blandita Si me gusta que quede el caldo Y cuando hago caldo de res Lo mismo Que la carne quede Casi desecha Amigos Miren Puro hueso Está aquí Miren Toda la carne Se le salió A este hueso Vamos a empezar A servirme A ver como me va Miren por amigos Si quedo mi caldito Sabroso Tiene muchas verduras Si Vamos a probarlo Ya le eche Unas gotitas De limón A muchas mas Vamos a ver Delicioso amigos Un provecho Miren Miren